YONATAN ISLAS ARREMETE CONTRA TELEMUNDO POR LA ENTRADA DE SAMIRA A L.C.D.L.E.F.3 YONATAN ISLAS CONSIDERA QUE HUBIERA SIDO MEJOR SI TELEMUNDO LE DABA OTRA OPORTUNIDAD DE ENTRAR A LA CASA DE LOS FAMOSOS TRES. EL ACTOR CONSIDERA QUE FUE UNA DECISIÓN INJUSTA QUE SAMIRA ENTRARA AL REALITY. SAMIRA YA HABÍA SIDO UNA DE LAS PRESELECCIONADAS DEL PÚBLICO PARA ENTRAR EN EL CONCURSO. YONATAN ISLAS FUE EL PRIMER ELIMINADO DEL CONCURSO. LUEGO DE LA ENTRADA DE SAMIRA Y DIEGO SOLDANO A LA CASA DE LOS FAMOSOS TRES EN SUSTITUCIÓN DE MONIQUE Y ARISTEO CÁZARES, EL PRIMER ELIMINADO DEL REALITY, YONATAN ISLAS, NO DUDÓ EN EXPRESAR SU MOLESTIA CONTRA TELEMUNDO POR ESTA DECISIÓN. A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, EL ACTOR COMPARTIÓ QUE LE PARECÍA TOTALMENTE INJUSTO QUE LE HUBIERAN DADO LA OPORTUNIDAD DE ENTRAR A SAMIRA, QUIEN FUE UNA DE LAS PRESELECCIONADAS DEL PÚBLICO PARA ESTAR EN EL PROYECTO, PARA OCUPAR EL LUGAR DE ARISTEO. ESTOY HACIENDO ESTO PORQUE ME GUSTA LA JUSTICIA Y, SIENDO JUSTOS, NO PORQUE QUIERA REGRESAR A LA CASA, PERO, SIENDO JUSTOS, POR UN PARTICIPANTE, NO TENGO NADA EN CONTRA DE ARISTEO, PERO, POR UN PARTICIPANTE QUE NO PODÍA ESTAR EN LA CASA, TOMARON LA DECISIÓN DE SALVAR A OTRO PARTICIPANTE, A PUNTO.